Vivimos en un mundo en movimiento, un mundo dinámico y de constante transformación. Gracias a la creciente necesidad del mercado global por tener mayor versatilidad, dinamismo y cobertura, nace Remolques y Oficinas Mexicanas, una compañía de grupo Romex. Romex es una empresa 100% mexicana, fundada en la ciudad de Saltillo, Coahuila, que realiza operaciones en toda la República Mexicana, así como en los diferentes mercados de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Nuestra pasión por llevar las instalaciones de nuestros clientes a lugares donde jamás imaginaron que podrían llegar, nos convierte en líderes en la industria de espacios móviles y modulares. Brindamos soluciones innovadoras y confiables para proyectos industriales, de construcción, minería, agrícolas, gubernamentales y de salud, entre otros. Es esa pasión por la movilidad y la evolución de espacios de trabajo la que nos ha permitido desarrollar una gran variedad de opciones y productos que satisfacen todo tipo de necesidades, tales como puntos de venta, casetas de vigilancia, oficinas, comedores, clínicas, dormitorios, aulas y sanitarios móviles. Enfocados en brindar soluciones integrales para todos nuestros clientes, hemos desarrollado y perfeccionado cada uno de nuestros procesos de trabajo, permitiéndonos así cumplir con los más altos estándares de calidad regidos por las diferentes autoridades nacionales e internacionales. Muestra de ello es la certificación otorgada por la Secretaría de Economía de México en conjunto con el Departamento de Transporte de Estados Unidos, D.O.T., con el objetivo de facilitar el plaqueo de unidades, así como su exportación a diferentes países, alcanzando de esta forma los mayores requerimientos de calidad a nivel mundial en nuestras unidades, según lo estipulado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, D.O.T. Nuestro compromiso por brindar un servicio y respaldo superior que proporciona a nuestros clientes la más alta innovación y calidad en cada uno de nuestros productos, nos ha llevado a diseñar, producir y comercializar espacios modulares bajo un mismo techo, permitiéndonos así ser de las pocas empresas líderes que ofrece el servicio de venta y renta de unidades sin necesidad de involucrar a un distribuidor o a un punto de venta secundario, reduciendo significativamente el costo de venta y renta de espacios móviles y modulares. Esta integración nos permite ofrecer un trato directo de fábrica con nuestros clientes a un precio más accesible y sin necesidad de sacrificar calidad o servicio. Nuestro proceso de fabricación modular nos permite ofrecer diseños especiales a un precio menor que nuestros competidores, debido a la posibilidad de producir unidades personalizadas sin necesidad de afectar toda una línea de producción. Adicional a esto, contamos con un programa de respaldo que ofrece un año de garantía sobre defectos de fábrica, asegurando de esta manera la calidad y servicio exclusivos de Romex, aún después de la venta de la unidad. Además, a través de nuestro innovador sistema comercial, ofrecemos promociones constantes y de manera mensual para todos nuestros clientes. En Romex, nos mueve llevar a nuestros clientes más lejos. Es por eso que seguiremos encaminando nuestros procesos a una exposición en los mercados nacionales e internacionales, hasta convertirnos en líderes absolutos en la producción y comercialización de espacios móviles y modulares. Somos Romex. Remolques y oficinas mexicanas.